Una malana Tenghe lana Una malana Unushe Tenghe caezhe Em tatinik Una malana Tenghe lana Tenghe lana Es simple malana Una malana O no sé Tiengim kanyesi Em katini Na malana Niyabuza Opo mabir Tiengoma o no sé O se vako O se ayaiti zunni O se vako Unisainte Ziyo yoni Niyautana Jelamina Nizemishale Ngawe Nga malana Ayaayayay Gifuna wenna Nga malana Nga malana Uyabugea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!